Música Mi nombre es Violeta, estamos aquí en la comunidad de Limón. Aquí se fabrica la artesanía de palma. La palma se da en el campo, aquí la cosemos. Cuando llega la palma, se deshoja, se pone al sol. Cuando se pone un poquito blanca, la empezamos a pintar de diferentes colores. Cuando está pintada, se moja. Mojamos la palma, es porque se parte. Sin que se moje no se puede trabajar, porque es muy frágil la palma. Se moja, se empieza a tejer el tejido. Y con eso hacemos los alajeros y los vestidos de hippie japa. Música 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 Música